Si hace más de una semana, que de él no sabes nada, piensa que tal vez rompiste su corazón. Si esa amiga tan amada, que está triste y enojada, en la vida todo tiene explicación. Es el orgullo para ti, no vale más, es el record para mí, a pesar de cero y olvidar. Cortale una flor, anda y canta una canción, solo ve a pedir su perdón. Cortale una flor, dale un beso y no adiós, solo ve a pedir su perdón. Si ella cree en tu mirada, utiliza las palabras, sabes que salvar tú puedes la relación. En las buenas y en las balas, lo mejor es dar la cara, y verás que así se aprende de nuestro error. Es el orgullo para ti, no vale más, no vale más, el record para mí, a pesar de cero y olvidar. Cortale una flor, anda y canta una canción, solo ve a pedir su perdón. Cortale una flor, dale un beso y no adiós, solo ve a pedir su perdón. Cortale una flor, anda y canta una canción, solo ve a pedir su perdón. Cortale una flor, dale un beso y no adiós, solo ve a pedir su perdón.